Es muy importante decir que si queremos hacer las cosas diferentes, se tienen que hacer planteamientos diferentes. Y de la lectura de lo que hoy mandan del Ejecutivo, es una ambiciosa estrategia que me parece muy importante, muy positiva, al igual que todos. Estamos en 18 fiscalías especializadas y no hemos podido, y lo digo como aparato de gobierno, dar respuesta. Ya lo decíamos, compañeros, 300 y tantas mil carpetas, 340 mil para ser exactas. Por decir un caso específico que a mí también me llama la atención, es el asunto de la fiscalía especializada para atender los temas de la fauna y del desarrollo urbano. No sé si tenga mucha relación una con otra, pero en el tema del desarrollo urbano tenemos un problema, ya lo decía el compañero Valday, gravísimo en la zona norte. Por el crecimiento natural del Estado y no va a parar si no hay responsables, no va a parar si no se persiguen estos delitos donde pulverizan la tierra, donde hacen negocio de la pobreza. Donde, por citar un ejemplo, colonias que tienen más de 20 años, Tres Reyes, la semana pasada tomó una de las arterias principales en conjunto con otras colonias, a las que no se les da respuesta o la respuesta más fácil es que son irregulares. No se puede hacer nada porque son irregulares. Porque no ha habido la firmeza para responder ante estos delitos que básicamente son cometidos por ejidatarios, que no tienen nada que ver luego con los solares que pertenezcan al centro, vamos a decirlo, de población, a la parte nodal para lo que sirven los efectos del ejido, sino que son las parcelas que ya tienen en propiedad los ejidatarios y que las venden, las pulverizan y meten en un problema al gobierno y sobre todo a la gente pobre que va y tiene que ser presa de vivir en esas condiciones. Todo esto es de celebrarse, me parece que tener un marco jurídico y un andamiaje que permita perseguir estos delitos es muy, muy, muy importante. Pero lo más importante va a ser, porque estamos en la víspera ya de que se presente la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y veo aquí que el impacto presupuestal es de 333 mil pesos. Aquí la cosa y el comparativo sería si queremos pasar de un bolcho a una suburbana, pero le vamos a seguir dando la gasolina de un bolcho. Ojalá que lo vea en positivo, porque si no vamos a seguir teniendo ministerios públicos, como se exhibió aquí, oficinas en celdas. Vamos a tener la policía investigadora pidiéndole dinero a los denunciantes para que puedan hacer sus investigaciones. Entonces, tenemos que ser, porque al final va a recaer en nosotros, muy sólidos, muy firmes en el tema de que el presupuesto vaya conforme a lo que se está planteando, porque sí es una necesidad urgente, nos lo ha dicho en lo privado y en lo público la gobernadora, el tema de la seguridad es su prioridad y por supuesto la prioridad de todos nosotros, en lo personal, en nuestras familias, en nuestras propiedades. Entonces, ese sería, perdón que me extendí para ponerlo como antecedente, pero es importante. Que si no se les da los recursos que se les tienen que dar y ahí tienen que hacer un trabajo ya desde ya la Secretaría de Hacienda, que dicho sea de paso veo que ya están más bien en el tema de la candidatura, yo creo que deberían apegarse más a un tema que es importante para los quintanarruenses, a los que sí queremos que las cosas se hagan bien. Gracias.